Este gol de Álvaro Valdés ha roto con la mala racha del puertollano en casa este 2010 y ha dado la primera victoria a los industriales después de tres jornadas sin ganar en el Francisco Sánchez Menor. Victoria importante para sumar y para acabar con los fantasmas. Esta es la primera vez que en Liga conseguimos encadenar dos victorias consecutivas. Eso nos llena de confianza, nos llena de alegría y nos llena de orgullo porque hemos visto hoy a la afición volcada con el equipo, apoyándola, ayudándola en los momentos difíciles y la verdad es que hoy ha sido una victoria de todos. El partido sin embargo no fue un camino de rosas para los mineros. El puertollano perdió encinas por lesión y además Valdés acabó expulsado al celebrar su gol sin camiseta. El peaje como siempre, pues la tarjeta de Valdés que se va a recurrir, según me ha dicho el director deportivo. Ya sé que los últimos partidos aquí no le habían beneficiado los resultados, había un empate a dos y dos, uno, dos me parece, pero es un equipo que tiene gente con mucho oficio y gente de mucha calidad. Valdés es un futbolista extraordinario, por no decir Ortiz. Sea como sea el tanto del partido, llega la segunda parte, obra del mismo Valdés, gol que supone la segunda victoria consecutiva del puertollano y la primera en 2010. Con estos tres puntos el puerto queda como octavo clasificado a cinco de la zona de promoción para el ascenso.